Vamos a hacer enlace con Edith Dominguez en la línea telefónica, mi compañera en Irapuato. Un policía municipal de Cortazar fue ejecutado el domingo por la mañana cuando salió de su hogar en la comunidad de San Bernardo. Esto en el municipio de Salamanca. Iba a robar su trabajo, iba en un vehículo que no ha sido localizado. Había mucha confusión al principio, no se sabía si el policía trabajaba en Salamanca. Finalmente se logró saber que trabajaba en Cortazar. Edith, buenas tardes. Un policía más asesinado en esta cuenta terrible que tenemos en Guanajuato este de 2018. Así es, señor. Ayer domingo alrededor de las seis de la mañana el elemento Armando Vélez Zárate, de 54 años de edad, pues a las seis de la mañana se despidió de su familia cuando se dirigía a laborar en el municipio de Cortazar. Sin embargo, una hora después, a varios kilómetros de la comunidad, en la carretera estatal de Salamanca hacia Celaya, pues fue localizado el cuerpo de Armando presuntamente ejecutado ahí a mitad del camino y alrededor de las siete de la mañana. Ya hubo reacciones hoy en el municipio de Cortazar. No se sabe bien a bien qué pasó, ni hay nadie que reivindique este asesinato, Edith. Así es, de hecho, pues desde el día de ayer que nosotros nos enteramos o que había la presunción de que era un elemento de seguridad pública por la vestimenta que este llevaba, según algunas fuentes, al interior de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, pues empezaron la investigación en los diferentes municipios para ver si pertenecía a alguna corporación. Inclusive algunos señalaron que había sido, había algunas versiones de que era policía de Pénjamo, otros de policía ministerial y al final resultó que es policía de Cortazar. Sin embargo, pues hasta estos momentos no sabemos cuál es el móvil que presume la Procuraduría General de Justicia, puesto que hasta esta tarde no se ha postulado a respeto. El que habló fue Hugo Estefanía, el presidente municipal de Cortazar, quien demandó que la Procuraduría esclarezca el homicidio del policía Armando Vélez, tenía 54 años. Dijo que no había ninguna amenaza previa y además también que faltaban las pertenencias, la camioneta y las pertenencias del policía. Esto haría en un primer indicio presumir un robo. Fue la familia quien le dio aviso al municipio de Cortazar, a la dirección de policía de Cortazar, de la muerte de Armando, quien había sido integrante del ejército mexicano y era policía en Cortazar desde 2003. Hugo Estefanía dice que tenía un comportamiento ejemplar. Además se comprometió a ofrecer todo el apoyo, a darle todo el apoyo a la familia y las prestaciones a que tenía derecho. Edith, en otro tema, en Pénjamo, bueno, pues conmocionó mucho también un atentado ocurrido exactamente frente al hospital. Así es, fue en el acceso principal de urgencias. El Hospital General Regional de Pénjamo se ubica a la salida de Pénjamo, cerca hacia la carretera federal de Pénjamo hacia Irapuato, Pénjamo-La Piedad, se ubica realmente a no más de un kilómetro a esta carretera y por la madrugada del viernes para amanecer el sábado, pues se dieron varios hechos violentos. Primero se dio el viernes en la madrugada, ustedes recordarán que de hecho dimos cuenta el viernes pasado, pues se dio un enfrentamiento en la comunidad de Saúl de Villaseñor. Donde hubo intercambio de disparos, ¿no? Sí, hubo un enfrentamiento de dos presuntos grupos delincuenciales, hubo tres personas fallecidas que hasta el momento no han sido identificadas y según la autoridad de la Procuraduría General de Justicia, confirmaron que nada más había habido un lesionado, sin embargo, Fuentes al Interior nos comenta que son tres personas más, hombres lesionadas que fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. y la madrugada del viernes para amanecer el sábado, es que se da ahí dos ataques diversos. El primero sucedió en la... Permítame. El primero sucedió en la colonia... En la colonia Beltrán, donde habían atacado a este hombre que iba a bordo de una camioneta y lo dejaron severamente lesionado, presuntamente hombres armados a bordo, no se especifica si fueron motociclistas en ese momento o si fueron a bordo de otro tipo de vehículo. Sin embargo, ahí resulta lesionado, la esposa y los dos hijos menores de 12 y 14 años de edad lo auxilian y lo trasladan al Hospital General, al área de urgencias que al momento de llegar frente al área de urgencias pues se acercan cuatro hombres a bordo de dos motocicletas y le comienzan a disparar a la familia. En el lugar fallece el hombre y lesionan a la mujer y a los dos menores. En ese se da un enfrentamiento de estos atacantes contra elementos de la policía municipal que ya estaban siendo resguardados en el hospital por los hechos que habían sucedido el viernes. Se da un intercambio de disparo, pero al final huyen los motociclistas y pues no hay detenidos. En ese, minutos antes de este hecho, en la calle Piedraliza atacan a otro hombre que también familiares trasladan al Hospital General a esta persona donde finalmente fallece. Y todavía pues este fin de semana realmente no había mucha información o la Procuraduría no daba información sobre este hecho, sobre el ataque que había dado frente al Hospital General de Pénsamo. Sin embargo, pues ya en la entrevista el día de hoy vía teléfono que le hicimos al alcalde Juan José García, pues él nos confirma que efectivamente hubo ese enfrentamiento de los motociclistas contra los elementos de seguridad pública que estaban en ese lugar y nos comentan pues que ya la persona había llegado muerta al lugar. Sin embargo, bueno, después de denunciar también el alcalde y el abandono de elementos del ejército y de la Policía Federal en esta zona, pues casi normaliza la violencia que se da en el municipio al comentarlo pues que es normal y que son hechos aislados. O sea, ya les parece que esto es lo de todos los días. ¿El alcalde habló del tema, Edith? Así es, el alcalde habló del tema y de hecho tenemos la entrevista que nos da donde ya denuncia, pues bueno, casi que dice que no está minimizando los hechos, sin embargo, pues casi prácticamente lo hace al comentar que es normal e aislado en estos enfrentamientos entre estos grupos. Vamos a escucharlo, si te parece, lo comentamos. Así es. Tomando, habló con la gente de la Secretaría de Salud, Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, pues para ver qué acciones se van a tomar después de estos hechos, señor. Sí, ¿cómo no? Pues no, con las que siempre se han tomado, ¿cómo qué? Pues esto nomás son hechos normales, aislados o que se dan pues un conflicto entre ellos, ¿no? Ok, pero el hecho de que ya hayan llegado a las afueras del hospital y ejecutar ahí a un lesionado. No lo ejecutaron a nadie ahí, ya iba a ejecutarlo acá en su casa, se murió y arribaron muertos, iban ahí, pasaron, pero ahí había vigilancia en él. En el hospital regional había vigilancia. Oiga, entonces no hubo disparos ahí afuera del hospital, general. Hubo disparos, hubo disparos de las dos partes, hubo disparos de los agresores, como hubo disparos de seguridad pública. Sí hubo disparos, pero el hospital ya estaba resguardado desde los primeros hechos. Ok, ¿y con la Secretaría van a reforzar, y han hablado con la Secretaría, se va a reforzar más esta área para cuidar a los, tanto a los visitantes, los enfermos y demás? Claro, es que cuando hay, es algo que es normal, cuando la misma se trasladan heridos por arma de fuego de ese tipo, bueno, pues se le da seguridad para darle seguridad al mismo personal médico. Por eso tenemos presencia ahí. Oiga, alcalde, ¿y el hecho de comentar de que ya es normal este enfrentamiento, estos ataques que se dan entre estos grupos, no es minimizar o estar minimizando los hechos de seguridad? No, no, a ver, no minimizar, primero, estos son grupos organizados. Segundo, están metidos en delitos federales, al que le corresponde realmente investigar, perseguir y contener, pues es al gobierno federal, ¿no? Nosotros somos policía preventiva, está bien que en nuestro territorio sucede, en nuestro municipio, pero son delitos de orden federal a quien le corresponde toda esta parte. Oiga, ¿y han hablado con la autoridad federal para que se ponga las pilas porque ha fallado en este asunto en materia de seguridad? Claro que, mira, trabajamos de manera coordinada nosotros con el ejército, ¿qué reclamamos? Mayor presencia de la Policía Federal de Caminos en la carretera. Si tú te fijas, entre Irapuato y León, cada 10 kilómetros hay patrullas, ¿no? Entre Irapuato y Abasolo también hay un número de patrullas, pero si te retiras más entre Abasolo y Pénjamo, ¿cuántas patrullas encontramos? Y entre Pénjamo y La Piedad todavía es menor el número de patrullas que encontramos. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Pues que debe haber mayor presencia también de la Policía Federal de Caminos, ¿no? Bueno, Edith, sí parece haber una normalización y este discurso que permea desde el gobernador del Estado y los alcaldes hacen suyo alegremente de que como los delitos son federales, pues que le entre la federación. Bueno, intercambiar disparos frente al hospital no creo que sea precisamente un delito federal, es una irrupción en el orden público y la autoridad preventiva tendría que frenar. Bueno, creo que además lo hicieron. Y no se me tomen un menor, ¿no? Como para decir, bueno, no me corresponde, son armas, yo no le entro ahí. Es una disculpa y a justificación, más que nada escurrió el bulto, pero fea, fea la situación en Pénjamo y si haría falta que los tres, los tres órdenes de gobierno hicieran ahí un esfuerzo adicional. Edith. Así es, señor, porque inclusive en la misma entrevista que nos comenta Juan José García, nos comenta que la falta de los elementos del ejército, ustedes recordarán que antes estaba una base militar, él comenta que ya tiene algunos días que se retiró estos militares para resguardar el corredor industrial y nos comentaba pues que estaban como el cuento de Pedro y el Lobo en el que no querían reconocerlo públicamente de que ya no había presencia del ejército pues para de cierta forma asustar a los delincuentes sin embargo pues ya reconoce que al no estar pues exige también que el ejército pues les ayude en esta parte de seguridad. Muy bien, cuidan un lugar y descuidan otro. Edith. Vamos a dejarlo aquí el resto de la información que son otras ejecuciones ya están en la página de Zona Franca estos eran los hechos más relevantes. Gracias y estamos pendientes. Así es, muy buenas tardes.